¡Suscríbete! ¡Qué hermoso guitarrazo de Bad Bunny! No sé qué me duele más, lo que acabo de ver o verlo vestido de esa manera tan fea. ¿Qué le pasa a ese tipo? Extraordinario golpe con la guitarra, le quedó mejor a Bad Bunny que lo que hizo el Miss contra el Astro Musical. ¡Qué vergüenza! Porque a mí lo estaba haciendo por venganza. Esto no tiene ningún sentido. ¡Bad Bunny! ¿Y tú pensabas que eso se iba a quedar así? ¡Que se ponga! ¡Eso se hincha, papá! ¡Que se ponga en pantalones de hombres grandes, que él es un hombre! ¡No se ponga en pantalones de niños que les quedan cortitos! ¡Mira, vamos a bregar, Pai! ¡Tú me das y yo te doy, papá! ¡No puedo ni creerlo! ¡No puedo ni creerlo! ¡Traduce tú! ¡Dímelo! ¿Te lo olvidó? ¡Ponejo malo! ¡Malo sí! ¿Sabes qué? ¡I acepto tu reto, perrita! ¡Qué bien! ¡Te voy a ver en WrestleMania! Bueno, amigos... Él se buscó todo lo que le pase. Bueno, yo espero que no se arrepienta de esa decisión Bad Bunny, pero va a enfrentar al Miss en WrestleMania! ¡Espero que perdonen al Miss por lo que le va a pasar a Bad Bunny! Así que aprovechó de comprar todos los discos de Bad Bunny porque después no va a poder cantar más. ¡Miren esto, miren esto! ¡Oh, de Home Run la sacó del parque el Bad Bunny! ¡Brutal guitarroso, cómodo, disparató la pobre guitarra! ¡Qué vergüenza, de verdad! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que ese hombre que puede ser muy famoso en el mundo de la música venga aquí y quiera igualarse a una superestrella como el Miss! ¡Un fútbol, por favor, y decencia, chicos! ¡Esa es la peor noche de la vida de Bad Bunny!